¿Qué es la Copa de la Copa? Es el logro conseguido desde el sacrificio. Yo digo que la verdadera dimensión del logro de esta Copa la vamos a tener con el paso del tiempo. Porque es muy difícil lograrlo desde el lugar que lo logró Arsenal. Y creo que la obtención de la Copa Sudamericana me da la sensación innovada a toda la historia de Arsenal. Porque es en definitiva una consecuencia de una manera de sentir, de una manera de ser, de una manera de vivir. De una manera de expresarse que en definitiva tiene esta familia que es Arsenal de San Andrés. Y todos esos argumentos hicieron que en determinadas circunstancias y en determinados momentos uno tuviera la posibilidad y el privilegio de estar presente en esos días. Y creo que esa obtención de esa Copa fue una búsqueda permanente y constante desde la historia del nacimiento de este club hasta esa obtención. Porque por ahí mi vinculación con Arsenal de San Andrés arranca ya por el 2006 cuando Don Miguel le había hablado en un momento, cuando creo que faltaban 6 fechas para que termine el campeonato. Y por eso le había dicho que me iba a ir al Mundial de Alemania y que no tenía previsto trabajar. Y bueno, después, unas par de semanas después, Miguel me vuelve a hablar y me dice si podíamos retomar la charla. Y le dijo que sí, vamos a retomarnos a hablar. Era un 25 de mayo. Me acuerdo de aquel 25 de mayo fui a la cancha de Arsenal. Estaban comiendo un asado en ese lugar. Y cuando llegué me pusieron una escarapela de Arsenal de Sarandino. Y me dijeron que tenía una responsabilidad muy grande. Me lo dijo Liliana porque tenía que dignificar esa escarapela. Y ahí estaba toda la familia, un poco la síntesis de lo que era la familia de Arsenal reunida en esa mesa. Y después pasamos arriba y pues rápidamente nos pusimos de acuerdo. Y me acuerdo que cuando hablábamos yo le dije a Culito, mirá Culito, yo vengo acá, si bien Arsenal estaba comprometido, como en esta oportunidad en el tema del promedio, yo vengo por la gloria, yo vengo por la historia. Yo quisiera hacer lo que hizo Arsenal con Burro, como lo habían hecho con el bajo y tu rinda en su momento, que Arsenal esté entre los mejores y que Arsenal vuelva a pelear en el plano internacional. Y Culito me dice, yo quiero ir a Japón. Yo dije, bueno, el presidente está un poquito mal. Y bueno, y así nació todo. Y así nació todo y terminó desembocando en esta obtención de esa Copa Sudamericana que nació de la misma manera que nació, por ejemplo, el campeonato de este año. Con aquellos 32 puntos en la primera ronda, con la participación después de lograr la certificación a la Copa Sudamericana, a la Copa de Votadores y todo el desafío que en definitiva vino después y que fue hecho, lógicamente, con el apoyo de todos, de los dirigentes de su lugar, de la gente, más realmente de los jugadores, verlo del Pelado San Martín de nuevo y el placer que me da por el privilegio que uno tiene de poder contar con jugadores como el Pelado. Me acuerdo cuando lo llamé a España y estaba allá. Y me acuerdo que yo hablé con el Pelado, el Pelado estaba en España y él me dijo enseguida, sí, sí, yo voy para allá porque tenía la sensación de que íbamos a hacer cosas importantes y en definitiva después las pudimos hacernos. Por eso estar compartiendo este instante, compartir este momento con todos ustedes, el rodeado de mi señora, con familia, porque en definitiva ahora mi familia va también a la cancha y tengo a mis sobrinos que tengo comprado para agradecer a las camisetas de Arsenal y hacerlo también parte de esta familia y que nos permitan ustedes formar parte de esta mesa, para mí es sinceramente un placer y privilegio que voy a ir. Les dije, ¿no? No le hice ni una pregunta. Yo como diré en el mundo. No, la idea, le quiero agradecer a Roberto, el que me invitó y, insisto, para mí siempre acompañarlos es un placer. Bueno, con un par de preguntas y lo vamos a hacer venir en cualquier momento a San Martín acá porque antes de que terminemos de charlar te vamos a preguntar a Roberto. Recorramos la Copa cuando agarraste el primer rival. ¿Sanorex es un equipo poderoso en ese momento? Sí, Oscar, mirá. Yo te digo, cuando empezamos a jugar la Copa yo me acuerdo que hablamos con los jugadores y yo le dije, yo quiero salir campeón. O sea, porque, díganme dónde está escrito que Arsenal no puede ser campeón de la Copa Sudamericana. Yo le digo, si Once Caldas... Yo le voy a dar el ejemplo. Once Caldas fue campeón de la Copa Libertadores, le había ganado la final a Boca Penales y si Enciano había salido campeón de la Copa Sudamericana, más allá de la altura del CUP, los 3.700 metros, por ahí también incluyen. Digo, ¿dónde está escrito que Arsenal no puede ser campeón? Entonces, si nosotros participamos, participamos para ser campeones, no participamos para participar y nada más. Pues yo digo que el desafío era, primero, entrar en la historia. Uno siempre decía, los pobres muchachos ganen prestigio, que el prestigio después trae otro montón de cosas. Entonces, aspirar a lo máximo, aspirar a tratar de ser campeón. Pero para eso había que tratar de saldar un camino que no había sido fácil. Primero, porque Miguel no me va a dejar mentir, después del primer campeonato que nos permitió la clasificación, nosotros sufrimos, como siempre pasa en el fútbol argentino, un éxodo muy grande de jugadores que se te van, que te lo compran, es difícil sostenerlos. Y había que rearmar un equipo nuevo, se rearmó un equipo nuevo, nos había costado arrancar en ese campeonato hasta que encontráramos la forma de jugar, porque habíamos perdido un partido muy duro con más de 4 a 0 en condición de local. Y teníamos que jugar con San Lorenzo de Almagro en la primera fase. ¿De local? De local. Y nosotros le habíamos ganado un partido a Junts, 1 a 0 en el campeonato local. Y teníamos que ir a jugar a gimnasia de Jujuy. Y después del partido de gimnasia de Jujuy empezaba la fase local contra San Lorenzo. Me acuerdo que estábamos viendo un partido por televisión, estábamos en el fútbol concentrado, estaban los jugadores, y jugaba un partido Racing-San Lorenzo por el campeonato local. El primer tiempo Racing lo ganaba 3 a 0. Y de pronto San Lorenzo empezó a levantar el partido, se pone 3 a 1, y termina ganando el partido 4 a 3. Yo me acuerdo que los jugadores lo cargaban a Julito Sala, que es hincha de Racing, por el partido que le había dado vuelta a San Lorenzo. Y yo quería que San Lorenzo pierda 10 a 0, porque esto viene de ser campeón y contra los mías. Tenía que jugar contra nosotros dentro de 3 días. Venían de perder un clásico, 3 a 0 el primer tiempo. Con Racing lo dieron vuelta y ganaban 4 a 3. Entonces yo digo, escucha, qué rival vamos a tener enfrente. Y jugamos ese partido con San Lorenzo, el primer partido en casa, y fue un partido difícil para nosotros, muy difícil. Fue un partido cerrado donde San Lorenzo nos convirtió un gol de un centro del Valeo Ferreira, el primer tiempo, una pelota cruzada adentro, que nos anticipan en el primer palo, y después nos costó. Y en el último instante, porque en definitiva marcaba un poco la estirpe, la personalidad de este plantel, de no hacer nunca por vencido, Casti fue a buscar esa pelota, en decisión entre Orión y Méndez. Casti que está ahí, pone el empate, y en ese empate nos dio la sensación de que la clasificación era posible. Uno siempre le decía a los muchachos, muchachos hay que dejar la fase abierta, porque estos son partidos de 180 minutos donde la fase tiene que estar abierta. Y ese fue el primer capítulo. Habíamos debutado contra el campeón, contra el campeón que venía en alza, y nosotros la habíamos empatado en el último minuto. Y si bien San Lorenzo sentía de que el segundo partido iba a ser un trámite, parecía eso. Nosotros sentíamos interiormente que la posibilidad de clasificar dependía no solamente de lo que hiciera San Lorenzo, sino fundamentalmente de lo que hiciéramos nosotros. ¿Y en qué momento pensaste que estaba resuelta la fase? No, porque cuando fuimos a la cancha de San Lorenzo, también se daba esa particularidad. Nosotros jugábamos el miércoles con San Lorenzo por la Copa y teníamos que volver a jugar el fin de semana con San Lorenzo por el campeonato. En los dos en condición de visitante. Y fuimos a jugar con mucha convicción ese partido. Tal es así que rápidamente, a los ocho minutos, Josimar Mosquera mete un gol de cabeza en el primer tiempo y San Lorenzo se sintió conmocionado porque ya tenía que salir a buscar el empate y nosotros ya con el gol que habíamos conseguido, porque acá el gol de visitante no era que valía doble, sino que hay igualdad de apuntas, igualdad de resultados, se continúa por cantidad de gol de visitante. Entonces ahí San Lorenzo quiso salir y enseguida convertimos en segundo gol. Y ahí sintió San Lorenzo una convicción importante y ahí yo vi que el equipo se empezó a plasmar su identidad y su personalidad. Terminamos definiendo el segundo tiempo con un golazo de Caldera, afuera del área un golazo 3 a 0 y el hecho de que nosotros haber derrotado al último campeón en su casa con la autoridad que lo había hecho el equipo ganándole 3 a 0 era una confirmación de decir bueno, lo que nosotros habíamos arrancado como era una utopía el hecho de pensar que Arsenal podía ser campeón empezaba a ser un hecho palpable porque en definitiva teníamos la posibilidad de haber eliminado al campeón en su casa y habernos demostrado que si nosotros estábamos convencidos y compenetrados el destino de lo que venía iba a depender únicamente de nosotros. Después venían los diastres porque en el camino estaba Rivas pero no se pensaba en Rivas. No, no, porque había que ir a Brasil había que ir a Goiás. Que no era el mismo Goiás que vimos ahora era un golazo mucho más confirmado en el campeonato brasileño. Sí, es un equipo aparte con todo siempre el estigma que significa a cualquier equipo argentino ir a jugar a Brasil y encima Goiás es una zona que está alejada de la costa está medio de la celda una zona de mucha humedad mucho calor pero llegamos ahí y por ahí el pobre Pelado tuvo unas patalías ese día el Pelado se descompone en el calentamiento previo aparte un día de puro o sea, hacía mucho calor y ese día se levantó una tormenta y un frío hacía en Goyaña era tremendo o sea, nosotros que estábamos preparados y tratándonos aparte nos había pasado algo muy cómico en la noche anterior la noche anterior en los lugares se habían ido a descansar nosotros habíamos pedido las habitaciones que daban al fondo porque teníamos la versión de que la gente de Goya no dejaba dormir iba con sus batucadas a tirar, a tocar bocinas con los bombos entonces teníamos un auto que nos tiraba bombas destruyendo permanentemente esos tres tiros ¡pum! 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 no acaban de casar los jugadores entonces nos fuimos con Juanjo y con el kinesiólogo nos fuimos a la puerta del hotel y llamaba al gerente del hotel y le dijimos que llame a la policía entonces empezamos a seguir vimos pasar el auto que tiraba los tres tiros entonces le dijimos al policía que iban a volver a tirar que se pongan la otra esquina y cuando pasen de nuevo los cierren entonces cuando vuelven a pasar se le cruza el policía y nosotros con Juanjo vamos corriendo de anonazi y nos agarramos a los tres que estaban tirando que estaban tirando puente entonces ahí era como la una y media de la mañana a los tres nos metieron preso entonces nosotros le decíamos con Juanjo porque Juanjo habla muy bien portugués entonces le decían Juanjo le quería explicar ¿para qué tiran puente? si no tal mañana le vamos a ganar le decía Juanjo entonces la cuestión es que los vendieron presos a los tres pues Juanjo le daba lástima entonces miría que los soltaran le digo pero Juanjo ponete de acuerdo o lo dejamos presos o lo soltamos creo que los lleven presos por lo menos para que los jugadores descansen